Este morro me tocó andar en la lumbre bajo el brazo del viejo Tal vez esos gajes del oficio me llamaron la atención Hay hazañas que si les contara me tiran a loco yo Y la neta no andan tan errados, me encanta andar en avión De las envidias hay que cuidarse, traen con ellas la traición La que me protege suma un medio y va pegada al cinturón Tengo mi fe bien encomendada en el viejito del bastón Ese de la monedita de oro se me ha aportado al millón Al pendiente me han de ver, surtiendo las seis más seis Cuando andamos jugando ya saben cómo es Los plebes que traigo atrás, siempre listos pa' brincar Traemos la camisa de los al azar Justo apenas comienza mi compa Javier Rosas Y puro pa' delante y puro sonora compa Alfonso Muñoz Soy hombre de pocas amistades, pero son de calina Al millón con mi compadre Ángel o el compapito firme está No hay medida y sobran los excesos y pretextos pa' tomar Lumbre al gallo y nos amanecemos con whisquito y pa' sembrar Siempre alerta sin bajar a la guardia, lo bajito es el perfil Porque hay perros que andan sobre el hueso que hace rato recogí Y las rayas que marcan mi cuerpo no nomás son porque sí Hay un trébol que me brinda suerte y otras cosas por ahí Al pendiente voy a estar, ruleteando el PMA Traemos la camisa puro Salazar Y no más para aclarar, una F de inicial Y vi ya por la herencia que me dio mi apar Música